Muy buenas, bienvenidos a Ancarnidad, bienvenidos a Farm y Seguridad 2017. Vamos a continuar cosechando. Y ahora mismo estaba pensando si empezar ya a recoger el tema de paja para los animales. Empezar a comprar animales. Empezar a comprar maquinaria que nos haría falta para ese tema. O empezar a comprar, bueno, no podemos empezar a comprar porque sería mucho dinero. Iba a decir el tema de patata y el tema de la remolacha azucarera. Todavía no hemos hecho una de... Todavía nos quedan maíz y girasol. Que tampoco hemos hecho ninguna recogida. Una planta plantada ni... Estamos con la haba. Después de la haba viene... Esta, esta, ¿qué pasa? Que no nos permite plantar... Ah, bueno, claro, claro. Esta no nos permite plantar patatas, lógicamente. No, esta no nos permite plantar patatas. Pues igual... Igual hay que hacerlo mirar. Vale, eco, he puesto... Esta tampoco. He puesto un mod nuevo. Esta tampoco. Esta... Girasol y maíz... Vale, vamos a ver. Esta no me deja girasol y maíz. Y esta... Tampoco, en serio, tío. Esta... Tampoco. Ocho metros. Esta sí. Patata, remolacha, pum, pum. Pasar es de seis metros. Joder, tío. Pues sí que estamos bien. Lo que esta no me deja... Los cuatro huevos. Con esta puedo plantar estas cuatro. Que estaría... Estaría bien. Ocho metros, la que tenemos nosotros es de nueve metros, ¿no? Sí. Vale, no me interesan esos modos, así que los quitaré. Tanto este... Como este que acabo de instalar, no me interesa, los quitaré. Esta la quiero comprar. Y compraremos esta. Cuando plantemos... Maíz y girasol, la compraremos. Cuando nos toque plantar eso, la compraremos y empezamos a... A hacer eso. A ver, ¿qué tengo plantado yo aquí? Estoy con... Con haba. Estoy plantando... Ah, tengo ya todo plantado con haba. Así que ya la puedo cambiar a... A... ¿Cómo se llamaba esto? Eh... Oat. Oat. Vale. Con este estoy usando el cosplay. Que, por cierto... Este sería el campo. Uno... Dos... Tres. Sí. Vale. Este sería el campo tres. Vale. Pues igual... Igual le doy ya, ¿no? Venga, que se vaya poniendo. Que se vaya preparando. Ahora va solo, eh. Ahora va con el cosplay. Y... El remolque ese... ¿Hola? Uy... No me saltaba... Al... ¿Por qué? Va toda pastilla. ¿Qué ha ido? ¿Por qué no abres? ¿Por qué no abres? ¿El palito? ¿Por qué no abres el palito? Ay, Dios mío. Qué desastre. Porque el auto al revés. Por eso no lo abres. Hostia, lo que hago al revés. El auto al revés. Quita, quita, quita. Que viene la segunda obra. Voy a... Voy a cerrar uno. Este grupo que queda. Pues si no le va a costar la vida. Entre que gira y tal y cual he puesto la vida. Uy, ya está. Mira cómo va la... La... La sembradura va... Crema. Va crema. La sembradura. Gerial. A la tuva, hostia, además. A 19, lo que permite la sembradura. La he programado yo. Eh... El... Lo que es el... El cosplay. Te da... Una distribución de cómo sembrar. A mí no me gustaba. Y la he cambiado. Y le he hecho... Lo... Bueno, en el vídeo anterior. Veréis cómo se hace. Como pongo yo. Como a mí me dé la gana que... Que siempre. Y esta apuesta me gustó. Como yo quiero que la haga. Pues iré con esto. Que la otra... Va a tomar pastilla, chaval. O va a dar bastos. ¿Vas a dar bastos? Vamos a vaciarlo en el tubo. Así que este objetivo. Sembradora... Lo único malo de la sembradura grande que tendremos que volver a... Programar... Buscamos... Pero bueno, no pasa nada bien. Y ahora haré yo zona de cámaras. No pasa nada. Ya fue lo que sea. Ya está. No me cuesta nada. Ya fue muy bien. Es muy fácil. Es muy sencillo. Vale. Ya me quito, ya me quito. Mira cómo va tío, es que es una gozola. Si no detecta a siembra, ya veis qué es lo que ha hecho, ha levantado, se ha desplazado y ha continuado. Estos campos, como no son iguales, como son desiguales, pues hace cosas raras, pero bueno. Tampoco lo que me preocupe, la verdad. Ya veis que lo ha hecho a toda hostia, ya tiene todo sembrado, menos esta tira que le queda. Lo demás está absolutamente todo sembrado. No gozola tío, no gozola, hay tener stop, ahí parará, se acabó. Detener ruta y la quitamos. Ahora le vamos a poner, estamos haciendo 2. Ah, el 2 no lo tengo grabado, eh. El 4 está sembrado, el 4 es el grande, el 4 es este, este está sembrado... no, pero... sí, vale, vale, estamos haciéndolo bien. Este no lo tengo programado. Qué fallo. Lo grabamos y ya está. Lo grabamos ahora en un momento. Solo un tirado. Este es el 1, es un poco lío aquí, porque este realmente es el 13. y yo lo dividí en varios. Este es el... Y ahora este es el 1, este es el 2, este es el 3, y este grandote de ahí es el 4. En este aspecto, aquí. Mira, el 1, el 3 y el 4. Me faltan 2, que es el que está haciendo esto, que es el que estamos echando ahora. Así que... Vale. Ah, vale, se abre de aquí también. Vale, vale, vale. ¿Cómo está el tema por aquí? No sé cómo está la cosa por aquí. Vale. Vale, es esta para recoger. Ese sería el... El... 8, ¿era? No, el... 14. ¿14? ¿Lo tenemos preparado? No. Qué raro. Qué raro. Pero tengamos el 14 preparado. Vale, no pasa nada. Yo juraría que sí. Sí lo hice. No lo nombraría mal, ¿no? No. Yo juraría que hice este. No. Ahora estoy en un número, ¿no? Pues igual... Igual sí por este, eh. Porque ya estoy sembrando con... QWAT. Y este está con... Este sería el QWAT. sembrale yo creo que lo he puesto muy cerca espera, lo he puesto muy cerca se va a volver luchino, mandarino y va a empezar a dar vueltas con un tonto ahí con 12 rota ahora sí ahora sí vamos a ver que le pasa a este que ha terminado pues este vamos a ir al campo 14 para cuando acabe aquí el compañero que que le meta mano y así lo hacemos vale, esto va para allá esto va para allá así que lo voy a poner me gusta ponerlo más o menos en su posición estos días va a ser un poco de cosplay hasta donde me deja hasta ahí vale está empezando a poner de noche voy a ir acercando esta máquina para allá y en cuanto esté por aquí le damos la vaciamos por aquí ya pasa lo otro así que no hay problema bueno, ya veis que yo tengo aquí una liada que te cagas pero no hay ningún problema tú lo grabas y como se graba luego lo pasa no se liga ni se equivoca de ruta nada cero eso va guay no hay ningún problema tú porque hagas esos giros como hago yo no hay ningún problema se graba se graba genial y va va la primera o sea no hay ningún problema ¿esto lo podemos quitar? sí, claro se puede quitar las los estos no quitado ya no se ve nada principio ni final ni nada de nada si pones principio y final se verá aquí ¿lo veis? ¿lo veis aquí? final y al principio se verá por aquí no lo veo pero no lo veía estar sí, míralo aquí está principio y final y si le dais al medio se ve todo yo va genial yo lo he probado y ya no hay problema va va bien estamos plantando Oat Oat que sería este ¿veis? el rosa ¿veis? como va cambiando el rosa que haremos plantado abas pero está mal está mal plantado es que no gasto extra de de siembra pero bueno probando probando el musplay pues siempre lo primero que tenía y no me fijé y siempre lo que había tenía puesto y ya está pero bueno está mal lo cambiamos y fuera tenemos tiempo de sobra tenemos tiempo y vamos toda la vida así que por tiempo no es venga ¿cómo vas compañera? 8000 ¿dónde estás? vale a ver si llega y si no llega pues nos acercamos nosotros que tenemos 6600 yo yo creo que yo creo que gasta más dinero sembrando así yo creo que gasta más dinero nos cobra más la siembra porque de la otra manera llenas 3000 llenas son 3000 y 2000 y de esta manera gasta más y de esta manera y van casi 4000 y pico 4000 y pico dólares o unos o unos o unos o unos o unos o unos que? ¿subes? si no no estás no estás aún al 80% vale bueno que suba y la descargamos y pronto empezaremos con el tema de la paja de recupero paja no sé qué hacer porque la paja realmente no da dinero pero para los animales a ver hola se ha caído el tubito se ha caído el tubito o no se ha caído el tubito a ver ok no tengo sitio eh estoy de aquí no puedo no lo sé vale los animales no sé exactamente cómo va el tema animal vale a las ovejas es fácil agua y hierba punto a los cerdos es que esto es lo que a mí me es un cuellazo tío hierba alimento básico es el ajeno no le molesta esto tío es un cuellazo macho limpieza agua agua paja maíz tío patata azúcar rebolacha esto es un cuellazo tío no purín estiércum depósito de leche paja hierba ensilaje heno alimento potente por ejemplo si no le echo si solo le echo hierba me dará leche pero menos ¿no? entiendo entiendo que me dará menos leche no sé no sé lo tengo que pensar tío no me ha de convencer voy a adelantar el tiempo para que pase la lucha rápido hola ¿estás tú? vale ¿estás bien? ¿estás bien? el tema de paja el tema de paja no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo no sé no sé no sé estoy atascado en ese aspecto ahora estoy haciendo caja estoy haciendo caja para comprar la asembladura que vale 225 mil vale una pasta vale una pasta a ver si se hace de día y hacemos el campo el campo el campo el campo ¿cuál era? el 2 campo B 2 9 metros lo único que luego tenemos que hacer otra vez con con la otra que tiene más metros pero bueno no cuesta mucho vamos a hacer ahora el 2 en cuanto aparezca hacemos el 2 en cuanto acabe aquí lógicamente y aparezca tú cómo vas 5 mil y ahora pues bueno está un poquito ososa la serie es que no sé si igual esta serie la acabamos la acabamos porque ya está muy muy natural tengo no os voy a mentir tengo un mapa ya preparado y y estoy grabando estoy grabando capítulos y esta serie igual a la acababuña esta serie se ha quedado aburrida ahora mismo ahora mismo está aburridísimo luego más que recoger sembray es recoger ya ha sido un poco un problema por el tema de la sembra por el tema de sembrar eso es lo que me ha lo que me ha matado pero bueno ahora con el cosplay usaremos el nuevo mapa que todavía no lo he probado por cierto el cosplay en el nuevo mapa pero tengo que probarlo pero es que ahora aquí se ha quedado un poquito aburrido este mapa y eso del mapa está genial eso del mapa a mi me gusta mucho pero se ha quedado un poquito aburrido entonces lo hacemos algo para activar este mapa o lo dejamos y estoy más que nada haciendo este para para el tema del cosplay más que nada para probar el cosplay que vaya todo bien y y en el nuevo mapa pues ya no sabemos el cosplay el cosplay desde el primer día el cosplay bueno ya he comentado varias veces que no lo voy a usar no lo voy a usar mucho el cosplay iba a ser para sepra vale vamos a grabar el 2 para que veáis espera voy a acelerar un poco para que amanezca para que se vea bien para que se vea el tiempo bien y tal la que haya luz tenemos semillas que hay que hacer lo primero lo primero que hay que hacer es 9 metros lo primero es abrir la peluva voy a centrar bien la mano bueno abrimos el A uff ahora me ha ido mucho abrimos el A pero lo bajamos con la V y le damos a la B y comenzamos comenzamos la grabación y vengo para adelante a vuestro ritmo vosotros lo grabéis como como siempre yo le doy y quito eso lo puedo grabar como siempre exactamente habrá que hacer este campo el primero habrá que hacerlo con la cosechadora porque es de es de agua yo voy aquí llego aquí giro como siempre lo estoy haciendo al lado contrario con los demás pero bueno es algo otro me da la gana y más giro aquí le hago aquí la rosquilla subo para arriba porque me da la gana entonces esto se está grabando luego el cosplay hará esos movimientos como siempre es sola hará esos movimientos no hay ningún problema ya puedes hacer rosquillas croissanes barrote de chocolate lo que tiene la gana que lo que hagas tú lo hace luego la máquina aquí voy a girar así aquí para allá puedes hacer también hacerlo bien o sea puedes ir para adelante para atrás pausar giro brusco puedes hacerlo guay pero no hay de estar tanado lo hago de cualquier manera y eso ese poquito que se queda ahí ese poquito que se queda es que no lo va a ir pues el arceo es semejante chandrio para nada para 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 a ver si a ver si entra entero no lo haría que entrara entero no va a entrar no va a entrar no va a entrar y ahora sí voy un poco más adelante giro el redondo le meto ahí un viaje y acabado ahora llegamos aquí paramos le doy al stop y ya está y lo guardamos ¿cómo era? campo B punto dos punto nueve no era así dos rayitas dos rayitas nueve punto metros a ver he acertado capo a sembrar a ver para la para para ahí está el final le puedo cambiar el hombre sembrar capo B a ver se va se va sembrar punto capo punto B punto dos 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 ahí al dos nueve punto metros así sí no a ver sembrar campo campo de dos nueve metros abc vale la quitamos se ha creado otra esta sería esta no no ahora que le tengo quitado la ruta no esta sería esta el dos este sería este así que este este que también lo es no este no este este que también lo es la eliminamos la suma ya está campo número nueve esto no es campo número nueve esto es sembrar también y aquí lo he puesto nueve metros estos fueron los primeros que hice este y este fueron los primeros que hice y luego ya empecé a poner ya vamos a ver este sería el uno el uno no el uno he dicho que lo iba a recoger que ya está todo sembrado la cosechadora dice que ha terminado pero es mentira mentira compañera ¿no es descargar? o acerco el tractor voy a acercar el tractor mejor y bueno luego se estaba comentando un poquito antes o activo la serie de alguna manera con animales o algo o ya empiezo a subir los capítulos yo creo yo creo que voy a subir el mapa número el mapa número está muy chulo la verdad que está abierto he visto otro también muy bonito pero no sé estoy con uno estoy con uno he visto otro pero pues estoy con el que estoy fuera vamos aquí a marear a marear la perdiz vamos a marear la perdiz porque no no sé haremos este más adelante haremos el otro y el otro y el otro y el otro y ya ya haremos ya vale pero dale calla termínate eso que te queda es un poquito bueno es un poquito este vamos a llevarlo ya allí o bueno ese no te hayamos hecho ¿no? este es el 14 el 14 lo tengo hecho 14 hay que hacerlo vale hombre he pillado un palo vale este hay que hacerlo me da bastante pereza hacerlo porque enseguida cambiaremos pero bueno lo vamos a hacer vamos a empezar de aquí aunque voy a esperar que termine el otro por si acaso me lo como porque aquí son 3-4 vueltas hacemos todo vamos a llevar el remón que este a vender vamos a vender esto a ver si coge la luminosidad le meto el diaurán para que coja velocidad es una pasada lo que les hace tirar bueno entonces comentaros por lo que les acabo de decir que este va a ser si no es el último capítulo el antepenúltimo o sea porque ya os he comentado que tengo un nuevo mapa empezado llevo dos partidas grabadas lo llevo mucho un día grabadas y voy a empezar a subir el otro para cambiar un poquito el mapa para que se vea otro mapa en el otro a ver si me animo con los animales es que los animales no me llaman nada la atención no me gusta no me gusta si las ovejas las ovejas no dan trabajo pones un poco de hierro un poco de agua pero última las vacas los putos ya sonido es lo que menos me gusta del farming y eso a ver si tengo animales no he prometo nada la verdad se me hace muy aburrido el tema de los animales lo que si que quiero hacer pues es pues sabemos pues comeremos grato pues paja pues haremos hierba haremos hierba con las helificadoras y con la secadora y con todas esas boquinas que hay para sembrar para secar la hierba y todo eso también compraremos para hacer ensilaje igual igual me parece que estos días estoy pensando de comprar por ejemplo dos vacas comprar dos vacas y alimentar son dos vacas no tiene mayor misterio dos vacas dos tipos y dos ovejas y más adelante pues igual van y voy un poco más y cuando hace más el ganao el ganao pues se cría cría entonces comprando dos y más adelante tenemos tres y cuatro y a ver a ver lo que vamos a ver si parimo un poquito con el tema del ganao porque la verdad es que no no me tira no me tira para nada no me tira para nada en serio que ha terminado ya la postura este tractor va a estar a su velocidad máxima no es que vaya lector pero es 30 su velocidad máxima es 30 es momento vamos para allá a ver si llegamos yo voy por aquí porque hay un poste que me suele vale vamos a hacer este vamos al uno a la primera parte y lo hacemos que está mal hecho porque es planteo otra vez haba cuando ya tenía todo plantado no me deja quítate el medio por favor vamos para allá y vamos a hacer aquí el primero esto ya es OAT OAT era si no no me acuerdo como se llaman los los materiales los productos o los semillas nuevas le voy a meter aquí ya aunque esto esté verde ok le meto un poco de velocidad a ver si sube eso si todo todo está eso a ver vamos a esperar unos momentos unos momenticos qué raro que esté que esté verde se me hace raro tío venga hombre estoy esperando ahora vamos a dejar que estaba ya cosechando y vamos a preparar este campo este campo es el 14 vamos a empezar de aquí venga eh capo 14 no tengo nada ¿verdad? 9, 10, 12 pu 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 el 14 ¿cómo me lo hace él? ¿cómo me lo hace? 14 iniciar ¿dónde estamos? en el vamos a ver es que me hace un diagonal tío no me mola o sea no quiero un diagonal quiero el redondo diagonal le cuesta cada le cuesta mucho no me interesa no me interesa para nada vamos a grabar bajamos arrancamos y empezamos a grabar bueno espera para 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 voy a poner la máquina bien quiero empezar a grabar así quiero que esté todo bien postico venga comenzar a grabar vamos voy a corregir un poco hacia la izquierda y no me moga antes me gusta redondo redondo yo creo que es lo más rápido y lo que menos problemas da porque una vez que haces el perímetro el perímetro exterior ya no hay problemas de que se pegue con los árboles con los arbustos con una piedra que haya en el camino con lo que sea ya no ya no hay problema de que se pegue con el mapa porque joder siempre está pegándose con cosas si juegas en los mapas originales del juego no es una vez problema porque la guía trabaja muy bien pero cuando cuando te descargas un mod cuando te descargas un mapa nulo que no es del juego pues sí que sí que la IA ya no funciona y no funciona bien al menos a mí no yo no lo he notado allá entonces vamos a ir haciendo esto por cierto estuve mirando para comprar el campo 1 y el 2 pero no sé si lo llegaremos a hacer nada más o igual en este me dedico igual en este mapa me dedico a a comprar todos los campos y ya está o sea o igual el juego yo por mi cuenta yo me voy enseñando poquito a poco revisando de vez en cuando porque este mapa la verdad es que me gusta me gusta porque está muy bien y ahora con el tema post del cosplay pues mola mola mucho más porque no tengo que estar sembrando todo el rato es que lo que ha pasado con este mapa ha sido ese que yo tenía que estar sembrando continuamente y no hacía otra cosa no me podía dedicar absolutamente a la galas ahora sin embargo sí ahora sin embargo podemos hacer más cosas y la verdad es que volvaría bastante pero bueno ya iremos ya iremos bien vale ya todos estos movimientos luego los hace él así que guay nos solopamos aquí y el cosplay te te hace lo que la sembradora tenga si si siempre hay ara te va a hacer las dos cosas y ella enchufa la máquina la abre la cierra automáticamente lo hace todo automáticamente es una usada lógicamente si la sembradora no fertiliza lo ara lo fertiliza pues lógicamente si no tiene fertilizante lógicamente no te va a fertilizar el campo pero si tiene las dos funciones sí cosa que con el otro me fallaba el otro te hacía una cosa pero no te hacía la otra no sé por qué porque es bueno sí el presupuesto y falla y tengo ganas tengo ganas de jugar lo haremos un ratico y se va pero tengo ganas de jugar tenía muchas ganas de jugar ya al final con ganas este es el campo 14 no sé aún le estoy dando vueltas que no lo tenía preparado igual igual dije como dije de hacerlo a mano pues igual no sé justamente no lo tengo preparado no pasa nada esto lo haces una vez ya está ya no hay que hacerlo más luego ya lo hace de forma automática lo único no parar estaba pensando que cuando acabe la cosechadura de descargarla y tal no voy a poder tengo que hacer esto esto lo tienes que hacer de tirón es mejor igual igual sí que puedo cambiar de esto lo máximo que te va a tocar es volver a hacerlo pero no como que el mío está todo el día haciendo lo mismo no sé por qué pero joder tío me me siembra el diagonal ah va ya sé lo que pasó este lo tenía preparado pero me lo hacía en diagonal y lo borré claro lo borré para hacerlo para hacerlo yo manual sí 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 ahora recuerdo lo que pasó y es que me hacen diagonal yo no sé por qué tienes seis opciones tienes seis rutas que puedes elegir en la que tú quieras de las seis para que te haga de una forma o de otra pero pero es en diagonal tío no hay no hay como lo que yo estoy haciendo que es el círculo a mí me mola así porque te evitas aparte de la cosechadura va el círculo también te evitas muchos que se enganche que se enganche la que se enganche la máquina con una pena lo he dicho antes vaya lo voy a repetir tiene una torba llena pues se va a tener que esperar hasta que ha acabado este campo ahí vamos a dejar esa hecha escrita que me gusta menos hacer esto y andar ahí con la esquina para aquí esquina para allá me preocupa aquí el puño de botella este porque porque voy a tener que hacer la parte de abajo luego voy a tener que subir arriba que no hay ningún problema que si estás grabando tú no pares la grabación en ningún momento y lo que tú hagas abajo luego lo va se va a quedar guardado se va a quedar guardado no hay ningún problema la verdad que el cosplay mola mola mucho lo que pasa que yo ya dije en el capítulo anterior y lo vuelvo a repetir que el cosplay como te vicies con él pues es que al final tú no haces nada lo haces con la máquina pues al final juega la máquina no juegas tú y aquí lo que mola es menear la la pequinaria entonces a mí a mí para sembrar me viene muy bien la verdad es que para sembrar me 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 salva me salva mucho para cosechar tenemos el otro y nos deja libertad pues para andar con los remolques para aquí y para allá para vender para comprar para ir con la luego iremos con la máquina de paja luego iremos haciendo pacas secando la paja secando la hierba haremos hierba haremos ensilaje seguramente y quiero comprar la empacadora esa que hace ensilaje esa de otra lo único tendría que tener cuidado porque esa me parece que es para balas pacas redondas eso hay que tener cuidado este le voy a hacer aquí la rosquilla que me atetece ya se aprovecho y le hago aquí esto un poquito ya veis ya aquí ya se corta todo lo que lo que voy a hacer va a ser no lo puedo acabo abajo lo que voy a hacer va a ser irme para abajo ahí pararía de forma automática la sembradora la subiría para que no gaste semillas que no las gasta o sea gasta lo que donde no hay sembrado lo que más no va a estar y ahora sin parar lógicamente vas para arriba aquí la sembradora levantaría pararía levantaría iría aquí hasta la siguiente zona de de sembrado solo ahora iría de forma automática y ya acabamos con esta zona y ahora lo tenemos la verdad que mola mucho ya es muy fácil el cosplay o sea que no se intimide para nada es muy fácil hay veces que es arrepentir arrepentir hasta que le pillas el truquillo el problema es el truquillo el pillar el truquillo pero una vez que se lo coges te haces todo a la primera te haces todo a la primera y lógicamente aparte de sembrado tiene muchas opciones puedes sembrar cosechar puedes transportar grano puedes con la pala puedes el tema del silaje lo puedes hacer con la pala para que vaya vendiendo continuamente puedes llevar los camiones a vender muchas cosas lo que pasa es que este mapa para eso es muy curio porque tiene los camiones muy estrechos y yo creo que vamos a tener muchos problemas si va a enganchar con todo seguramente bueno seguramente no estoy seguro al 99% si no vas vamos a hacer aquí una rosquilla y pa demasiada rosquilla que va estoy sembrando tío estoy dejando ahí medio pero fuera del campo todos los movimientos que estoy haciendo pues se reflejarán vale pues acabamos lo abro llegamos aquí y le stop este es el campo 14 vale sembrar camp 14 9 metros 9 metros subimos vaya hombre subimos y paramos paramos y ya está liado campo 14 sería este vale no lo voy a hacer ni prueba porque sé que está bien porque o sea es que no tiene ninguna dificultad eso que es una semilla una pepita de de oro que es eso no 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 vale tenemos la sembradora para para vaciar está en el quinto pino no está en la mitad del campo nosotros vamos a poner el camión el tractor pues el nuevo mapa que he cogido está chulo la verdad me ha gustado bastante estaréis viendo grabé como descargué descargué y grabé como unos no recuerdo 8 10 12 12 12 papas y de todos ellos elegía una por lo mismo elegía tres y de los tres que me gustaban de los tres que me gustaban me quedé con uno y ese es el que estoy grabando y llevo dos capítulos grabados y ese que me ha gustado y sobre todo por el tema de sembrar tan fácil para sembrar aunque ahora con el cosplay no vamos a tener en prueba no he probado no he probado el cosplay o no he probado todavía a ver si me hace en diagonal o me hace rectos o redondo a ver si me hace pero es que aquí no me da la opción de hacer recto ¿por qué? porque si veis en el minimapa están los campos en diagonal entonces para él para él lo está haciendo recto pero para ti visualmente es en diagonal ¿por qué? como lo que os digo en el mapa en el minimapa como veis los campos están en diagonal no están de norte a sur están de noroeste a sureste están diagonal por eso cuando me hace cuando me prepara la ruta el comento el cosplay por eso salen de aula ¿qué hago? ¿le meto ya este? ¿o qué oso? no lo quiero acercar porque me da problemas me da problemas de 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 que se empieza a dar vueltas y tal ¿qué le pasa a aquel? este sería el campo 1 que sería este ¿le damos o qué? a ver lo que pasa lo voy a quitar para que no moleste esto siempre me equivoco veis él se acerca lo abre lo baja y lo enciende y para adelante y velocidad a 19,1 en la velocidad de la sembradura a ver yo creo que pillaremos a la cosita a ver si la pillamos la paramos y ya está se puede parar en cualquier momento o sea no es decir que lo tiene que hacer de tiro no, no se puede parar se puede pausar se puede parar aquí le das a detener y luego le vuelves a dar a conducir ahora o le vuelves a dar a volver a hacer y seguiría de donde lo ha dejado yo creo que sí yo creo que sí voy a dar tiempo aunque esta la cosechadora empieza a dar vueltas ahí con el tema voy a hacerlo yo voy a hacerlo yo para que no los para que las vueltas sean más rápidas estoy un poco con la voz un poco afónico está toda la semana y he grabado bueno a partir de que he estado trabajando de tarde he grabado yo creo que dos capítulos en toda la semana si no es que no digo más yo cuando trabajo de tarde me viene fatal y entonces el fin de semana el viernes a la noche sube grabar una apurecha por ejemplo he grabado Far Cry grabé cuatro capítulos seguidos porque es que si no lo puedo si no no puedo no tengo tiempo físico no tengo tiempo para hacerlo y arranca un momento no tengo tiempo y es una pena el trabajo es lo primero esto pues a mi YouTube no me da dinero no me da recorrer entonces mi trabajo es lo primero antes que grabar esto y ir a la cama pronto ir a la cama cuando te has que ir y eso pues ¿dónde estás? que no te veo estabas por aquí ¿verdad? si el ir a la cama pues tienes que dormir para poder ir a trabajar yo no puedo por ejemplo no puedo yo jamás bueno una vez que os he prometido algo una vez que he grabado un vídeo que os prometí que lo iba a grabar y luego lo ve he grabado después de venir de trabajar luego a las 10 a las 11 por irme a grabar nunca jamás jamás ¿por qué? ¿por qué? pues porque el cuerpo está cansado y no tienes hablas comentas los vídeos cansado comentas los vídeos se nota se nota que estás cansado no tienes la alegría que puedes tener en cualquier otro momento del día ya estás en fuerza abajo ya estás cansado en definitiva tienes fuerza para seguir grabando los vídeos no salen igual se notan se notan se notan mucho a ver yo tampoco soy la alegría de la huerta ¿no? tampoco soy la alegría de la huerta de estar ahí igual aquí al otro allá no no soy la alegría de la huerta pero pero se nota se nota cuando una persona está cansada yo he grabado vídeos cansado y la verdad es que me dan asco me dan asco porque no 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 transmites que sí que sí que te lo estás pasando guay y tal que sí que te lo estás pasando genial pero sí pero no porque estás cansado no se nota se nota mucho y a mí no me gusta eso me gusta todavía y no te estás divirtiendo hace por cierto que sí que te mola que te apetece grabarlos y que lo que quieras no me equivoco siempre digo y no no lo he 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 porque la X no la Z por eso no lo he pegado al cornoque vale este para allá y se nota se nota mucho cuando cuando grabas cansado y cuando grabas despeja empezamos ahí mismo a ver qué tal vamos gira 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 de maravilla tío qué tal bueno siempre no lo he ganado este aquí tengo yo iba a decir una palabrota tengo aquí un lío de curvas ya veis giros ahí este giro aquí maestro no pasa nada sin problema lo hace no sé y aunque cruces uno con otro no hay ningún problema absolutamente ningún problema tiene una ruta que la respeta 100% este sigue recto sabe que tiene recto no tiene que ir por aquí recto me encanta pues play está muy bien la verdad es que a mí me gusta mucho voy a acercar el actor allí al 8 vale el 12 perdón vamos a ver Uy, 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 el palo, el poste, uy, el poste, que le hemos liado, ya le hemos liado, me ha pegado ahí un golpe y me ha cruzado, me ha cruzado el, vaya liana, vaya liana, el poste está muy metido, eh. Uy, de la que me he librao, de la que me he librao, me lo creo, el poste es una mierda, como ya se ha acabado, increíble, mira, te cierra y todo, o sea, una pasada, este es el, ahora lo detenemos, este es el cosplay 5, yo creo que es la última, de las últimas versiones que hay, y está muy bien, la verdad es que está muy bien, va, va de rechupeta, va genial, va muy bien, este lo vamos a dejar aquí, ¿Este tengo preparado entonces yo? Sí, lo tengo aquí ¿Cómo me hace? Vamos a ver la foto Vale, me hace guay Este sí que lo tenía preparado Este sí, este sí que Este lo ha hecho yo Este es del propio cosplay Me lo preparo así Así que guay Quitamos y cerramos Hasta que se pueda ¿Qué pasa con su ensadora? Lleva 6.040% ¿Dónde estás? Vamos a esperar que se acerque un poco Aunque irá rápido Este es un campo muy grandote Muy, muy, muy grande Por cierto, tengo pagado El préstamo, ¿verdad? Tengo pagado Igual podríamos comprar La sembradora, tío Podríamos comprar la sembradora Podríamos comprar la sembradora ya Si queríamos Molaría bastante Comprar la sembradora ya Sí, estaría muy bien Estoy pensando en qué hacer O la compramos ya No sé qué hacer, tío No sé qué hacer No sé qué hacer Estás rayitas aquí Estás cargadas Por aquí no paso yo ¿Qué lo hago frenar? Bueno, pues mejor Si lo hago frenar, mejor Así me lo hacía antes Total, se va a parar igual Así que voy No sé qué hacer, tío Si comprar la sembradora Ganas tengo muchas Ganas tengo muchas De meterle una sembradora Grandota Esa sembradora me da un poquito de miedo Uy, me estoy arrastrando Me arrastro Esa sembradora me daba un poco de miedo Hombre, es muy grande Pero, hombre, el cosplay no Porque el cosplay te... Te mide la sembradora Mira cómo crece la siembra, eh Mira cómo se va madurando Y cómo va creciendo Crecen triángulos, rampos Porque está en diagonal Es por, es por, es por, es por, es por Diabular, es así Está diagonal, tío Crecen diagonal ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Más bien o no? Sí Pues estoy pensando Muy seriamente, eh Si comprarla ya, eh Lo único está Esta la vamos a llevar Sí, la voy a comprar La vamos a llevar A la granja A la granja está Sí, para allá ¿Para allá? No, sí Ah, sí, sí Que estamos en el 12 Me pego unos líos Por tanto, capo Seguro que es para allá No, no, no Me he liado Me he liado totalmente Sí, sí Me he liado Pero, pero muchísimo Me he liado Pero muchísimo, muchísimo Le voy a meter Le voy a meter velocidad a tope Hostia, me he liado con una persiana Vamos a comprarla Ya, te dejo esta allí Esta la usaremos Por para otras zonas Para otras zonas más alejadas Iremos comprando Iremos comprando Yo seguramente Si llega He dicho que Va a ser en los últimos capítulos Pero Este mapa me gusta bastante Y seguiré jugando Fuera de cámara Que de vez Y cuando lo suba Así Pachaval La vamos a limpiar Para dejarla ya Limpiar Para guardarla ya limpia No vas a guardar He hecho una mierda Que me te sabe Cuando la vas a volver a usar Le da bola, eh, tío Pues Que me te sabe Cuando la voy a volver a usar Pasará bastante tiempo Esta le la voy a usar Y todo este barro seco Bueno, hay Dios Que lo quiten Así que Bueno Dejamos su aire Y queda Dejamos como nuevo Las ruedas estas Y esta también Y esta también Y estas Vamos a limpiar un poco La zona de El grano Ahí arriba Y el tractor Por supuesto Y ahí estamos Y tenemos Los cristales Los espejos Las ruedas El burro Los escachos Aquí tal La parte de abajo Y ha quedado Vale Ala Buah Sobra Que guapa Ha quedado perfecto ¿Dónde la vamos a dejar? No lo sé Si fuera bueno La metería ahí Pero como soy muy malo Lo voy a intentar Meter aquí Parece que hay algo ¿No? La verdad es que aquí Es un poco complicado Para mí Buah Que mal La verdad es que Para mí Eso es muy malo Tío Girando Y vas en un sitio Tan estrecho Imposible Vale Vamos a comprar ¿Hay alguna oferta? 20% Es buena Esa Voy a usar Esta Esta Que siembra Y Sin necesidad Como la que tenemos ahora Pero en vez de 9 15 metros No tiene ninguna mejora 224 No No lo hago prestar rápido Que no puedes Vamos a pedir el prestado 224 Pensaba que era 200 Pensaba que era menos Bueno no 224 200 Sí Así ¿No? 224 Sí Suficiente Incluso demasiado Venga Píllala Vamos a teletransportarla Ya está aquí Ha aparecido por aquí Qué pedazo Bicho Es muy grande Lo único No creo que este tractor pueda Entonces Habrá que poner el amarillo Seguramente Vamos a poner ya La siembra Para que no se me olvide Este Vamos a ponerle semillas No O sea Le ponemos un poquito de semillas Pero muy No sé Mil semillas Con él Este me las voy a ver Y me las voy a desear Para 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 maniobrar Con él Adelanto un poquito más No sé 500 Vale Porque con el otro Sí que giraba Aquí Pero con este No lo sé Vale Vamos a ponerle A bueno Otros 500 Así Cerramos con la N Y nos vamos La sembradora La sembradora No ha dicho nada No Sí Otra cosa es que pueda Esta Esta sí que Esta sembradora Sí que Tenía Que Iba más De espacio No tenía la velocidad De 19 kilómetros Por un otro Esta no sé Si era 14 15 Esta corre menos Podemos mirar Esta corre 19 Por 20 Y esta corre Un poquito menos 15 Que será 14 Vamos a vaciar A esta Que esta estará Ya a tope A ver si me deja pasar Un poquito Corre antes Bueno Diversidad Antes de que se pare Se va a parar A todas O se para ahora O se para cuando yo Me vacía Aquí Así que La verdad es que aquí En este En este En este En este En este Las ovejas no tenemos a huevo Es que están ahí abajo Que las tenemos a huevo Seguramente Como verás Y lo demás Lo tenemos en casa Dios ¿No? Ah bueno Las vacas las tenemos Un poquito más de arriba Pero los ocultos Por ejemplo Los tenemos en casa Dios De arriba Y las gallinas Y las gallinas también Así que no le echo Ni cuenta Lo que son Es cierto que arriba También podemos Más adelante Quisiera La parte de arriba Voy a firmar También quiero Tenemos dos granjas De arriba y de arriba Pero la de arriba La tenemos desocupada Lo que sí quiero Es más adelante Empezar a llevar allí Maquinaria Y empezar allí a Uy Empezar allí Pues a Sembrar Y a Y a ver si hacemos Luego los ocultos Nos lo voy a comprar Uno o dos Que se te paga Igualmente Todo esto Para pagar un poquito El préstamo Para bajar El préstamo Quedarnos A 50.000 Por siempre Yo los préstamo Los intento Pagarlo a todos Así que Para que no nos cobre Tanto Y ya que estamos Aquí tan cerca Pues A todo mucho Y el ABA Que nos paga Muy bien El ABA Uff Pues no No nos lo pagan bien Willow O Empire Willow O Empire Willow Está en casa Dios Willow Está aquí arriba Empire Está aquí El top 2 Paga fatal Yo creo que Yo creo que me irá Voy a probar a ir a Voy a probar a ir a Arobar un susto Dentro no se ve nada No se ve ni 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 nada El capo 7 Es que es muy pequeña No creo que no lo que parece Igual no como 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 a hierba O como a chorrada Uff, ya pasamos por aquí, que desastre, hay algún que me ha pegado, no sé si me habéis fijado que la máquina ha coincido, por aquí ya pasamos otros, pero estamos subiéndolos y a ver si consigo un teléfono, mira veis, hay algo que me empuja, yo sé lo que es que vamos a ver, que puedo pasar, que puedo pasar, que puedo pasar, que puedo pasar mira, yo ahora le meto recto, intento, mira veis, veis como me lleva para la izquierda, ahí hay un terraplén voy a liarla, tío, voy a liarla, este bicharraco, pues es muy grande, a ver si me puedo meter aquí, guachaval, que bicharraco, hay un puñetero río ahí, es que tiene el impacto, no le llega a pegar en la rueda, si te apuras un poquito no le pega en la rueda, voy a intentar probar por aquí, pero yo creo que al final la vamos a liar, pero parda, al final ya veréis como la liamos, pero de la rueda pasé, este creo que es un paro, pues, que no sé lo que es este tío, y para donde te lo voy a tirar, vale, vaya liada que estamos teniendo aquí, eh, voy a meter por aquí, para evitar el ácido, Otra vez que me he pegado en el árbol, no sé tío, es que si giro para allá, no me va a dar el giro, aunque el carro este gira muy bien, pero no que, si, no, por si tendría que haberlo hecho el giro, y luego me alumbra nada tío, es que no veo ni torta, se ve muy malo esta máquina, vaya liada toda guapa, con cualquier otro vehículo habría un pasado, señor, porra, vengo con este, no me veo listas, que no veo, me veo un muro, camino a la derecha, no veo, tío, vaya, me veo un patata, nos está costando, nos está costando porque es que no, no hay manera de ver, mira este vehículo que tengo que ir, si lo he impado, mira si yo me pongo en mi carril, carril en medio, es una locura ahí con este vehículo, mira tenemos que ir ahí a la serie luna, y luego si este vehículo correrá más, evitarías muchos estorbos, ha sido una tontería por mi parte de hacer esto, a ver si de esta manera puedo ver mejor, vamos a darle a la velocidad al tiempo, y luego a ver si puedo pasar, esa es otra, que pueda entrar en la zona que sea, por eso no me gusta vender en el polo, porque mira que, es que, lo primero que el vehículo va muy lento, o sea, va a 30, velocidad máxima es 31, y luego, es que es muy grande, ya veis que por el puente no hemos podido pasar, o sea, que, el cachón, y es el de la izquierda, es a la izquierda, que lo tenemos aquí, se ve, a ver si lo veis, aquí puede ser, sí, yo no sé, tiene pinta de ser aquí, pero dónde lo usan, qué sé, no lo sé, qué 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 sé. Estoy aquí Ah, se entra un poquito más adelante, ¿verdad? Yo diría que se entra por aquí Creo Sí, ¿verdad? ¿Wilow? Sí, ¿wilow? Vale, 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 se entra por aquí, sí Eso va a entrar, bueno Entonces, metemos Estos son semillas Aquí Buah, esto es guay Vale Ahí el viajecito Precios se ha mantenido, o ha bajado Eh... Ha bajado bastante, bajó 200 Podríamos haber vendido ahora mismo en el país Pero bueno, lo he dado un montón de pasta, ¿eh? Ahora seguimos... Y ahora la vuelta a casa Vamos a... Voy a pagar el préstamo Para que no me cobren ahora el cambio del día De volver hasta 50 Así Ah, bueno, ya va a cobrar Vale, ya está apareciendo Voy a bajar el tiempo Aquí, bueno, aquí como voy a dar C Pues aún más bien Pero, ostia, donde voy a dar C Que es suplicio Que siempre de fondo va a dos cubos Es que mira que bonito Es que es un tractor enorme O sea, grande no No, grande no, es enorme Es una pasada, está guapísimo Está guapísimo, chulísimo Hay que lavarlo, eh Me cago aquí Igual no lavamos ahora De mierda A lavarlo en vez No sé si es que no sigue la ley Sí A lavarlo en vez Que yo me lío como una persiana Mucho más abajo La primera a la derecha No La segunda a la derecha De las principales Ya veis, pues te cuesta A ver, de esto A poner en 5 minutos El bajar a 20 Con este dicho Me quiero ir al cielo, eh, compañero Tengo que subir a Terracay Vaya, hombre Si habéis puesto de acuerdo Pa' tocarme las naricillas Puedo decir Las pelotillas Me gustaría comprar En este mapa Muchos campos Tengo la montería esa Y quisiera hacer En esta no, ¿verdad? No En la siguiente Uy, el cartel No me ha dado tiempo Lo he visto tarde Lo he visto, pero tarde Os voy a azotar Los guión Las alegamos De verdad es Seguimos Coverlay Habéis dormido un ratito más Esta no Esta que es, por cierto ¿Esto qué es? Este es Ah, este es para vender Ahí habrá que vender patata O 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 Pesaditos, estará la cosechadora y llevará parada mayor. Ahora sí, aquí hay que ser desvío, el campo 2. Ese es uno de los que quiero comprar. De hecho están incluyendo la afuera de los árboles para poder pasar por el tractor este. Míralo, ahí tengo los árboles quitaos. Cortaos. Ya veis, cortaos el árbol, que había ahí en ese campo. Y en el 15, el 15 está situado. Pero el 1 y el 2 ya le quité algún árbol que había por ahí en medio. Molestando. ¡Uy, la rama! Vale, vamos a limpiar el techo este. Igual lo vamos dejando por aquí, eh. La verdad es que me apetece más, pero es que tengo que comer. Tengo que comer, sino que es bueno. Tengo que comerrando. Me買é el cubano. ¡Buleا, beimbeot! Tengo que comer, pero vamos a atender. Venga. Debe que comer... No se va a ver guay, 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 porque es, este es de Mad Max, ha replicado un guiño a Mad Max, de hecho yo, juraría que este sale en la película, yo hay alguna que no he visto, sale en la nueva, en la nueva sale, creo que en la nueva sale este vehículo, yo creo que es en la nueva, a las otras a las 10 de muchos años, no la vuelvo y quiere ser mal valoso, y es el vehículo del mal, creo, yo ni llegué a ser, vale, ya está todo bastante limpio, por aquí, no sé, está bastante limpio, no lo he visto, no lo he aquí gira el vehículo, aquí hace el gusano, el gusano, ya veis que el verde no es un verde espectacular, es como, está como muy usado, como muy, de la serie, de la saga, de Mad Max, muy guayados, muy guayados, aquello era, post apocalíptico, en ese estado, post apocalíptico, es imposible tener nada, hay condiciones imposibles, lo que no está, ciudad está roto, lo que no está, pues, reventado, vale, estábamos en el 12, el 12 vio parada, la cosechadora, así que habrá que ir a la ciudad, y lo he dicho, la idea exacta es que, no sé, no sé, si voy a seguir subiendo este mapa, no sé, nosotros también me lo podéis decir, me podéis decir si os gusta, si me gusta, y a mí me gustaría seguir, la verdad, y de hecho yo, mi intención es seguir grabando fuera de cámara, pero, de vez en cuando, pues lo subiré, hay una niebla, de que cagas, hay una niebla, hay, se ha echado, son las 6, tiene un sol de muerte, lo que pronostican es, niebla, y luego, sol, arriba te ve, arriba te dice lo siguiente que va a ver, se dice la niebla, y en el siguiente capítulo, pues veremos como sempra este campo, que lo tenemos ya, ah, bueno, para, lo tengo con el, con el 9 metros, este es de 15 metros, pero bueno, lo intentaremos, lo intentaremos, lo intentaremos, a ver que nos dice el cosplay, a ver que nos dice el cosplay, vamos a ver que nos dice, vamos a darle, fruta, campo 12, 12, 15 metros, bueno, eso da igual, eh, que nos dices, por aquí, vaya hombre, le he dado, perdón, me equivoco a mí, 12 metros, 15, ah, pues bien, me vale, sí, lo voy a guardar, sembrar, 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 cubano, punto, punto, campo, este era el, cap, 12, 14, campo, 12, 15, ya voy a jugar, eh, campo 12, 15 metros, 15 metros, 15 metros, capo 12, tío, es el 12 este, oh, he acertado, sí, joder, tengo una, tengo una memoria de pez, aquí te quedas, capo 12, 15 metros, sería este, empieza, bueno, me da igual donde empiece, yo le doy, y él va, pero mira la anchura tiene, este te lo hace, cuatro pasadas, que hombre, bueno, bueno, lo ha dicho, bueno, lo ha dicho, lo vamos a dejar, que tengo que ir a comer, que tengo ya un hombre que te quedas, es tarde, eh, no sé qué más exactamente, como, las cuatro y media, sí, bien, para comer buena hora, así que, lo dicho, os mando un saludo, espero que os haya gustado, y dejarme en comentarios, dejarme en comentarios qué hacemos con este mapa, si lo seguimos, si no, si empezamos, me gustaría meter algo de animal, ovejas, tal cual, pero poquitas, en un par, e ir poquito a poco alimentándolas y a ver qué tal a ver qué tal ese contacto con ellas, yo la verdad es que no tengo mucha escuela con eso entonces me gustaría hacerlo sí, pero bueno, no sé pero ya os lo he dicho, mando saludos, espero que os haya gustado y adiós